Hola, aquí estábamos comiendo pastel. Hola, ya estamos aquí. El día de hoy estamos de vacaciones. Bueno, aquí estaba la que anda de vacaciones, ¿verdad? Ven, y hemos estado pues aquí en la casita, disfrutando el tiempo juntos, porque cuando se va a la escuela lo extraño mucho. ¿Verdad, mi amor? Sí. Y bueno, les cuento. El día de hoy es el cumpleaños de Adrián, y si ya tienen un tiempo siguiéndonos, el año pasado pues le hice un pastel. También es para mi fiesta. Sí, mi amor. También le vamos a hacer un pastel a Balán cuando sea su cumpleaños, ¿verdad? Sí. Tengo pastel. Ah, ok. De la patrulla canina, dice. Y bueno, entonces, para hacer la costumbre, hoy también le voy a hacer un pastel, a ver si no sospecha nada Adrián o tiene algo en mente. Y hoy le voy a hacer un pastel, aún no sé si vamos a invitar a alguien más para que venga a acompañarnos y celebrar a Adrián. Entonces todavía tengo un tiempo para pensarlo. A ver si se escucha yo creo que todo el ruido de allá afuera. Ahora sí es aquí, en México. Pasan muchos vendedores y de todo. El chiste es que ahorita vamos a ir al mercado, como les decía, a conseguir las cosas para hacer el pastel que tengo en mente. Espero que pueda conseguir las cosas que me hacen falta y si no, pues ya me va a tocar ir otra vez al supermercado para poder comprar una cajita de pastel que son muy sencillas de hacer. Entonces, al ratito nos vemos y les cuento cómo va nuestro día para la sorpresa de Adrián. Este joven ya no me quiso ayudar. No, no estaba viendo fotos. ¿Ya lo ves? Sí. Me quiere ver fotos. Me prefiere ver fotos que ayudarme. Ya. Ya. A ver, en media hora se supone que ya va a estar listo el... Pastelillo. De papá. De papá. Su fiesta. ¿Verdad? Pues ya llegó Adrián del trabajo. Bueno, tuve que ir por él a recogerlo de donde baja del camioncito. Y ya ahorita vamos a partir el pastel. Ya lo vio y todo y creo que sí le gustó. Y aquí está el pastelito. ¡Tarán! Con la vela de Buzz Lightyear. Que es de Bala. A ver si no me regaña por usarla. Y ya ahorita le va a hablar a Bala y a nuestro tío Ponchito para partir el pastel. A ver, a ver, a ver si le gusta el pastel. Espero que sí. ¿No está de pastel? ¿Cómo? ¿No está de pastel? Ya. ¡Bien! Es de mi velita de Buzz Lightyear. Sí, pero se la vamos a apresar a papá, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no tenía velitas. Cantan. La luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Mordida! Dejame que sacó a mi vela. ¡Una, dos! ¡Bravo! ¡Mordida! 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 ¡Eso! ¡Bravo! ¡Mira! Mi pastel, oye. ¡Hola! ¡Hola! Aquí está un café. Estábamos comiendo pastel. ¿Y qué más? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Este papá, este papi va a ser como el papi. Dice que llegaron el papá. Ok. Son galletas. ¡Wow! ¿Ahorita lo vas a sorprender? Sí. Sí, a ver. A ver. Ok. ¡Esa! ¡Miradí! ¡Gracias! ¡Gábelo! ¡Gábelo! Mejor los guardo. Para después comemos. ¡Yo quiero chocolate! ¡No! ¡No! Para mí. ¡No! ¡No quiero chocolate! A ver Lola, ¿cómo lavas los trates? Enséñanos cómo lavas los trates. Así. ¿Ahora? En el medio echa mucha agüita. ¿Ahora? ¿Y por favor? ¿Le echas agüita? Sí. ¿Y después? ¿Y después le echamos aquí? A ver. A mí. Le quitas el jabón. Listo. Ahora el otro. Muy bien. Sí. Ok. Listo. Listo.